En Panamá, los siete pueblos originarios ya iniciamos el proyecto de español como segunda lengua, con la reproducción de recursos educativos con metodología radial interactiva para primer grado. Este proyecto está integrado por los técnicos nacionales, enlaces comarcales de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación y especialistas internacionales de la Organización de Estados Iberoamericanos. La importancia de este proyecto consiste en la aplicación práctica del español como segunda lengua en habilidades comprensivas, oral y auditiva, por lo que invitamos a la población originaria a contribuir en el desarrollo de este proyecto educativo.